El IBEX 35 Los valores europeos, cuyos negocios están vinculados con el gigante asiático, como el lujo o las acereras, también han cedido posiciones. Además, los fabricantes de bebidas alcohólicas han caído después de que Pekín haya anunciado aranceles al brandy europeo en respuesta a los aranceles a las importaciones de coches eléctricos producidos en China. En términos generales, la jornada ha sido claramente negativa y además ha contado con pocos catalizadores de interés en la agenda, los cuales llegarán a partir de mañana con la publicación de las actas de la Fed y del jueves con el IPC de Estados Unidos de septiembre. El viernes arrancará la temporada de resultados en Estados Unidos.